La historia comienza con dos niños en el fondo de un pozo, bañados en sangre, y el niño sujeta a la pequeña niña, y con lágrimas en sus ojos, le pide que lo perdone, y le dice que todo esto es su culpa, mientras le ruega que despierte, pero esta, lamentablemente no reacciona. Cambiando de escena, vemos al chico más adulto, muy preocupado, gritando el nombre de la niña bastante fuerte, el cual es Lin Ki, pero por alguna razón, este se encuentra frente a su computadora, y comenta que ha tenido ese sueño otra vez, y que se le hace muy difícil olvidar ese suceso. Al mirar la pantalla de su portátil, ve una notificación, indicándole que ha obtenido la espada del caos, esto lo deja muy sorprendido, y cuando logra reaccionar, con una sonrisa en su rostro, grita que lo logró, luego toma su portátil, y sale de su habitación, y le dice a Lin Ki que lo logró. Aquí vemos a la chica de antes, en silla de ruedas, y le pregunta, que es lo que ha logrado, el prota le responde, que ha creado la única arma mundial, y que alguien está dispuesto, a gastar mucho dinero por ella, así que la puso en subasta, y se venderá, por al menos unos miles. Lin Ki le comenta que eso es genial, ya que con ese dinero, podrá pagar sus estudios por sí mismo, pero el prota le comenta, que ese dinero se usará, para el tratamiento de sus piernas, y como le había dicho antes, hará que ella vuelva a caminar, cueste lo que cueste. Lin Ki le pregunta, que por qué no se olvida de eso, y le comenta, que no debería preocuparse, porque nada de eso fue su culpa, y él no debería hacerse responsable de ella. Pero el prota le responde, que ella es su responsabilidad, y como su sueño siempre ha sido convertirse en bailarina, él jura, que hará que ella vuelva a caminar. De repente, recibe una notificación, y con una sonrisa en su rostro, comenta, que le han ofrecido 10 mil por la espada, pero con la condición, de que el comercio se realice en persona. El prota, rápidamente sale corriendo, y le dice a Lin, que si se demora, puede adelantarse, y comer sin él. Lin se queda observándolo, y aún sigue muy pensativa, hasta llegar al punto de sonrojarse, al recordar las palabras del prota, cuando le comentó, que ella era su responsabilidad. Más adelante, el prota llega al punto de encuentro, para encontrarse con el vendedor, y le resulta muy extraño, ya que este lugar se encuentra completamente desolado. De repente, aparece un sujeto musculoso, y le pregunta, si él es un caracol de viento de boca. El prota voltea la mirada, y le pregunta, si él es el comprador, pero este, con una actitud afeminada, le responde, que el comprador es su esposo, y le pide que lo siga. El prota decide seguirlo, pero se siente muy incómodo, ya que piensa que este sujeto tiene gustos raros. Al llegar al lugar, el musculoso se dirige al sujeto como jefe, dejando al prota algo confundido, por lo que le pregunta, si ese no era su marido. Al ver al sujeto, queda algo impactado, mientras este le sonríe llamándolo por su nombre, y le pregunta si lo extraño. Este sujeto es un bravucón que le gusta abusar del prota, y esta no es la primera vez que toma sus cosas sin pagarle. Pero el prota, estaba tan emocionado por la oferta, que no se detuvo a pensar en esa posibilidad, ni por un momento. El bravucón le comenta, que no esperaba que él hiciera un arma como esa, y le pide que sea obediente, y le cambie esa arma, si no quiere que lo vuelvan a golpear. Rápidamente, el prota trata de escapar, y sale corriendo, pero el musculoso, lo agarra por la capucha, y lo lanza contra el piso. Luego, junto a otro sujeto más, le empiezan a pegar, mientras le dice, que no le dio permiso para que se fuera. Pero el líder de ellos, le pide que se detengan, y que no lo golpeen hasta la muerte, ya que el prota, es su preciado generador de dinero, y si algo le llegara a pasar, ellos serán responsables de eso. El prota, tirado en el piso muy adolorido, toma una roca, y empieza a recordar el sueño de Link de ser bailarina, y que él le había prometido que le ayudaría a hacerlo realidad. Rápidamente, se pone de pie, y se lanza hacia el sujeto para golpearlo con la roca, pero recibe una fuerte patada, cayendo nuevamente al piso, y su frente termina impactando con el filo de una roca. Esto causa un efecto muy extraño, ya que empieza a gritar bastante fuerte, mientras pulsa una extraña energía de su cuerpo. Al reaccionar, se encuentra levitando, mientras se pregunta donde está, y aparece una barra de notificación, informándole que el sistema de artesanía se ha activado, y comienza la experiencia de novato. Luego, empiezan a aparecer un montón de figuras, como un cubo, una tarjeta gráfica, entre otras, y cada una de estas, contiene su información. De repente, es notificado, que el material ha sido confirmado, y que comienza a combinar la artesanía. Al terminar, el sistema le informa, que ha sido completado con éxito, y le entrega un cubo con signos de interrogación. Mientras se pregunta que es eso, intenta tomarlo con su mano, pero recibe una fuerte descarga, que los regresa al mundo real. Los sujetos se quedan observando, con la esperanza, de que su máquina de dinero no muera. Pero en ese momento, el prota se pone de pie, y le pregunta, si quería una espada de caos. Mientras saca una espada enorme, de color negro, y le pregunta, por qué no viene por ella, que esta es una espada real. Rápidamente, se lanza hacia ellos a toda velocidad, y levanta su espada, mientras esta, desprende una energía extraña. Poniendo a los matones en una situación complicada, ya que no entienden nada de lo que está pasando. Pero el prota, le lanza un espadazo, y esta emana una fuerte luz, dejando a los matones sin visión, e iluminando completamente toda la zona de la ciudad. Pero luego del destello, se da cuenta que estos aún siguen ilesos, y la espada no fue capaz de hacerle daño. Por lo que todos en ese momento quedan muy sorprendidos, y no comprenden lo que acaba de suceder. Al ver la información de la espada, el sistema le informa, que esta es una espada del caos de juguete, de atributo normal. Y el aspecto y los efectos son similares. Esto deja al prota muy decepcionado, ya que esperaba que esta espada lo sacara de esta situación. Y como no tiene otra opción, sale corriendo nuevamente. Mientras el grupo de matones empieza a perseguirlo. En ese momento, aparece el extraño cubo una vez más, y le pide que tire dos o más materiales. El prota, algo confundido, no entiende nada. Y mientras sigue corriendo, le entrega cuatro objetos aleatorios. Por lo que de inmediato, el cubo empieza a hacer su trabajo, y el prota le pide que le dé algo fuerte y útil. Pero el sistema le informa, que los materiales no han sido verificados, y que ha fabricado con éxito un brazo de demonio. El prota muy emocionado, de inmediato se coloca su nuevo brazo, mientras agradece, ya que por fin tiene algo de utilidad. Rápidamente, apunta a los matones, mientras les dice que se coman esto. Y el brazo empieza a expulsar un montón de objetos inútiles, que terminan golpeando y ensuciando a los matones. Logrando que estos se terminen enojando aún más. Así que rápidamente decide volver a correr, pero se da cuenta que se encuentra en un callejón sin salida. Y al mirar atrás, los matones están esperando por él. Mientras el líder, con una sonrisa aterradora en su rostro, le pregunta que por qué no sigue corriendo. Y le dice que aprovechará este momento para jugar con él. El prota muy aterrado, le grita al cubo que no tiene de otra más que confiar en él. Y que por favor, no vuelva a darle basura como antes. En ese momento, el cubo empieza a iluminar toda la zona. Y de este, sale un tiburón robot con turbinas. El prota bastante emocionado, no duda en utilizarlo. Y así consigue escapar, dejando atrás a los matones. Más adelante, se detiene en un callejón. Y el sistema le pregunta si desea guardar el equipo en los libros de objetos de Dios. Al escuchar esto, se queda algo sorprendido. Ya que la última vez no hubo notificaciones especiales como esta. Así que probablemente, este artículo tiene atributos especiales o es algo único. El prota acepta guardar el cohete. Y en ese momento, el sistema le muestra la información de este. La cual, contiene una pequeña nota indicando que es capaz de evolucionar. Al ver la información, sigue sin entender. Pero decide no darle importancia por el momento, ya que debe llegar a casa. Mientras se retira, vemos un objeto en forma de ojo. Y un extraño ente en forma de chica. La cual comenta que finalmente, el sistema más fuerte se ha activado. Y que oficialmente, este juego por fin puede dar inicio. Más adelante, vemos que el prota se encuentra explorando el sistema. Y este continúa mostrándole objetos inútiles. Mientras le indica que los equipos que no son especiales, no pueden ser almacenados. El prota, algo frustrado, comenta que el sistema solo está jugando con él. Luego, este le informa que los equipos basura no pueden cambiar los atributos del anfitrión. En ese momento, el prota decide ver qué tal con el libro de objetos divinos. Y el sistema le muestra una espada y un escudo, los cuales contienen atributos normales. Luego le muestra una espada de dos estrellas, la cual le permite al portador tener un cuerpo más ligero al usarla. Y le informa que dos objetos de una estrella pueden ser combinados y fabricados en un objeto de dos estrellas. Esto deja al prota algo pensativo, y se pregunta cuál será el nivel de estrella más alto. Luego, el sistema le informa que tres objetos de dos estrellas pueden combinarse y convertirse en un objeto de tres estrellas. Y con cuatro objetos de tres estrellas, se puede crear uno de cuatro. Entonces, el prota le pregunta por el equipo de cinco estrellas. Y el sistema le informa que los atributos de los equipos de cinco estrellas son geniales, y tienen su propio atributo y efecto único. Y que el libro de objetos de dioses tiene registros de equipos de cinco estrellas que han aparecido antes. Al escuchar esto, el prota supone que no es el primer anfitrión de este sistema. De repente, queda muy sorprendido al ver un objeto de cinco estrellas en forma de cuerpo humano, llamado miembro biónico. El cual es capaz de poseer el miembro de una persona y traer un inmenso poder. Además de que auto-recupera y cura las partes del cuerpo, y cambia su forma libremente según el deseo del anfitrión. Y más abajo, contiene una pequeña nota que indica que incluso si la persona está incapacitada, el equipo es capaz de curarla. Al leer esto, el prota muy emocionado, grita que Linky tiene oportunidad de volver a caminar. Así que debe conseguir ese objeto a como de lugar. Pero de repente, una mano sale de la ventana del sistema, y lo toma del cuello y lo aprieta bastante fuerte. Por lo que el prota se empieza a preocupar bastante. De repente, aparece dentro del sistema, y se pregunta por qué ha vuelto a aparecer en este lugar. En ese momento, aparece una waifu, y se dirige a alguien llamado Lao Mafu. Mientras le comenta que habían acordado matarlo, para que el mundo de los soldados sea gobernado por ella. Al verla, el prota le pregunta quién es ella, y si fue ella quien lo trajo hasta aquí. Pero ella le dice que él no tiene que saberlo, porque de igual manera, va a morir ahora. Rápidamente, le lanza un espadazo, el cual el prota intenta cubrir con sus manos. Pero es protegido por un extraño campo de fuerza. El cual, destruye la espada de la waifu, y hace que esta salga volando. Esto deja al prota muy confundido, y se pregunta, cómo es que sigue ileso. Pero la waifu, se dirige una vez más, al tal Lao Mafu. Y le dice, que él ya ha muerto, durante varios miles de años. Y aún así, todavía quiere detenerla. De repente, aparece el cubo del prota, el cual lo deja aún más confundido. Y este le dice, que aproveche la fuerza del mundo de los soldados, para derrotar el espíritu de 6 estrellas, llamado Pandora. Y que si fracasa, será castigado, y perderá su alma, y el control del mundo de los soldados. Esto deja al prota bastante preocupado, ya que además de que debe derrotar a un 6 estrellas, ni siquiera tiene una guía, que le indique qué debe hacer. Con una sonrisa en su rostro, la waifu le pregunta, si en verdad dejará que un simple mortal, luche con ella, por el control del mundo de los soldados. Pero como ve, que tiene grandes expectativas en él, lo matará, utilizando todo su poder. Rápidamente, utiliza una técnica llamada fusión, y saca una enorme guadaña, y se lanza a toda velocidad hacia el prota. El cual, aún se encuentra dentro del escudo, pero la waifu empieza a golpearlo sin parar, una y otra vez, hasta lograr destruirlo. Mientras el escudo se desvanece, el prota se pregunta, a qué se refiere con el control del mundo de los soldados, y cuál será la razón, por la que esta waifu lo quiere matar. Pero por más que trata de buscar una razón, no tiene idea de nada, y lo único que sabe, es que ella lo matará. Justo en ese momento, recibe un fuerte golpe de parte de la waifu, el cual, hizo que el prota saliera volando. Y la waifu, mientras cambia de arma, con una sonrisa en su rostro, le dice que ese escudo, ya no es capaz de protegerlo. Pero el prota, llega a la conclusión, de que si ella es capaz de fusionar cosas, probablemente, él también pueda hacerlo. Así que utiliza la habilidad, para tratar de fusionar la Excalibur, la cual, funciona con éxito. Y obtiene, un pequeño bate de madera, dejando el prota, muy confundido y decepcionado a la vez. Por lo que la waifu, se burla de él, llamándolo basura, a la vez que se lanza el ataque. Por suerte, el prota consigue esquivarlo, o al menos, eso parecía. Porque desafortunadamente, la waifu, logró cortarle la muñeca con su katana. Haciendo que el prota, empiece a gritar, y entre en pánico. A la vez, que el sistema le indica, que su barra de vida, solo le queda 70%. Y cuando ésta llegue a cero, morirá. El prota se fija, que encima de su cabeza, tiene una pequeña barra roja. Y se pregunta, si esa es su barra de vida. Mientras que el dolor que siente, es insoportable. Y sabe que debe tener cuidado, porque si llega a recibir otro ataque como ese, puede morir. Por otro lado, vemos a la waifu con dos espadas, que emanan bastante energía. Y le comenta, que no entiende por qué el sistema lo seleccionó a él. Si solo es un niño normal, el cual no es apto, para convertirse en el rey del mundo de los soldados. Rápidamente se lanza hacia él, y con una velocidad increíble, lo atraviesa con su espada. Bajando su barra de vida a un 20%. El prota, sin saber qué hacer, se queda pensando, en que ésta no es una batalla justa. Ya que ella sí puede fusionar armas. Pero en cambio, él solo tiene un pequeño bate de madera. Por lo que se pregunta, cuál será la diferencia entre ellos dos. Mientras el waifu se acerca a toda velocidad, decide probar la habilidad de fusión. Una vez más. Y logra bloquear el ataque de la waifu, con un enorme escudo. Dejándola algo sorprendida. Ya que es la primera vez, que ve este tipo de calidad de material. Y se pregunta, cuál será el uso de ese material de baja calidad, en el mundo de los soldados. Al escuchar esto, el prota queda algo sorprendido. Y en ese momento recuerda, que ella había dicho, que un anciano murió hace miles de años. Y su equipo era de 6 estrellas. Así que probablemente, ese era el antiguo propietario de este sistema. Lo que significa, que está condenado. Mientras el waifu, invoca una nueva arma. Le comenta, que solo aquellos que pueden controlar completamente, las armas divinas. Pueden ser llamados, el rey soldado. Y saca una enorme hacha, con hoja de sierra. Que desprende, una energía de fuego. Y sin tiempo que perder, se lanza al ataque. Mientras el prota se cubre con su escudo. Ella le comenta, que luego de eliminarlo, verá las diferencias de este mundo, dentro de esta brecha, de más de 3000 años. Y con bastante fuerza, golpea el escudo del prota, destruyéndolo por completo. Y causándole bastante daño. Y su vida, desciende en picada. Por lo que el sistema le notifica, que su barra de vida, es inferior al 10%. Cambiando de escena, vemos a Link, cuando se encuentra jugando a un videojuego. Y comenta, que acaba de perder. Luego le pregunta al prota, por qué es que es tan fuerte, en todos los videojuegos que juega. Y con una sonrisa, el prota le responde, que no importa el juego. Siempre hay maneras de ganar. Y que solo necesitas conocer las reglas del juego. Entonces, serás capaz de controlar todo. Volviendo a la batalla. Mientras está a punto de recibir el golpe de gracia. Comenta, que debe haber alguna regla, que no haya notado. Y que podría ser, que este lugar, solo permite a las personas, usar armas, con las que son familiares. O materiales desconocidos, para hacer armas desconocidas. Intenta hacer algo rápido, ya que no tiene mucho tiempo. Y le dice a Link, que aún no ha cumplido con su promesa. Así que no puede morir aquí. Rápidamente, vuelve a utilizar la habilidad de fusión. Desprendiendo una enorme luz. Dejando a la waifu bastante sorprendida. Ya que no puede creer lo que está pasando. El prota, fue capaz de invocar, un enorme arma, parecida a una minigun. Y sin tiempo que perder, lanza su primer ataque, logrando impactar a la waifu con éxito. Por lo que se alegra bastante, ya que por fin, se puede defender. Luego de que todo el humo se dispersara. Vemos, que logró destruirle, un brazo por completo a la waifu. Además, de una parte de la pierna. La waifu sigue muy sorprendida, y le pregunta que arma es esa. Y como es que una basura como él, puede fusionar, armas tan fuertes como esa. El prota le comenta, que es una carga de partículas canon. Y que ella, nunca ha visto un arma como esa. Luego le dice que lo siente, pero que él ya captó las reglas de este juego. La waifu le pregunta, cuáles reglas. Mientras empieza a curar, y consigue regenerar su cuerpo por completo. Rápidamente, prepara una lluvia de espadas. Y le grita, que ella es la única regla aquí. Sin tiempo que perder, le lanza todas las espadas. Y le comenta, que ella es la más fuerte de la era antigua Pandora. Y que el soldado ganador de las batallas del mundo. Solo puede ser ella. Por otro lado, el prota está a punto de ser impactado por su ataque. Pero antes de, le comenta que la era ha cambiado. Y le dice, que no mire hacia abajo, a la ciencia y a la tecnología. Al ver esto, la waifu se nota bastante sorprendida. Ya que el prota fue capaz de invocar un enorme robot. Con el cual, fue bastante fácil bloquear todos sus ataques. Luego de esto, intenta aplastarla con sus manos. Pero la waifu, le pide que espere. Y le comenta, que solo tiene un tercio de su poder. Pero que un año después, cuando se recupere. Vendrá por él, y lo matará. Pero el prota, le responde que no importa. Ya que para ese entonces, él será más fuerte que ella. Y la eliminará. Esto le causa gracia a la waifu. Y le dice, que espera que siga así de confiado. Cuando llegue el momento. Y le pide que no se muera. Ya que ella debe ser la única que lo mate. Porque ella, es la reina Pandora. Luego, con una mirada bastante seria y aterradora. Le pide que no se atreva a olvidarlo. Pero justo en ese momento, es aplastada por el prota. De repente, el robot, se empieza a desintegrar. Y el prota, es enviado nuevamente a la realidad. Pero aún está muy confundido. Ya que debido al dolor que sintió. Incluso ahora se pregunta si era real. Luego, se puede notar una sonrisa de satisfacción en su rostro. Y bastante emocionado. Grita que está muy feliz, de haber regresado con vida. De repente, aparece el cubo del sistema. Y le otorga la misión, de vencer a Pandora en un año. Y volverse el verdadero rey del mundo de los soldados. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale like, comenta que te pareció. Y si quieres una segunda parte. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Chao.